Hola, yo soy una niña igual que tú. Me gusta mucho jugar igual que tú. Tengo muchos amigos igual que tú. Amo la vida igual que tú. Lo único que nos falta es caminar igual que tú. En Western Union seguimos apoyando al Teletón para ayudar a miles de niños con discapacidad. Además, tus familiares podrán donar sin costo adicional desde los Estados Unidos. ¿Me ayudas a caminar igual que tú? ¡Gracias!